¡Hola! Bienvenidos. Acompáñanos un día de visita por el centro de Lima para realizar nuestras compras navideñas. Primero nos dirigimos al punto de encuentro con nuestros compañeros. Bueno, ya nos encontramos, ahora sí, estamos cerca de la Renier y la Galería Tradición. Seguimos caminando en busca de nuestra primera galería. Nos dirigimos a la galería Los Peluches, subimos hasta el tercer nivel, en donde nos encontramos a la tienda 310, en donde podrán encontrar gran variedad de artículos para decorar sus casitas. Bueno, los arbolitos de navidad están desde los 70 soles y variedad depende del tamaño. Podemos encontrar varios artículos para que decoren esas casitas tan bonitas. Y lo mejor de todo es que a un precio muy económico. Bueno, también podrán encontrar lo que son los muñequitos de nieve, los renos. Y bueno, seguimos caminando en busca de nuestros regalos navideños. Encontramos a un señor que está bañando las pistolitas a 50 soles. Miren, está en un cómodo precio. Bueno, llegamos a Everstar y nos dirigimos hasta el segundo nivel. Y vamos a encontrar gran variedad de muñecas para las niñas en unos cómodos precios. Miren los deis mismos. Ahí esa muñeca navideña. Seguimos cambiando. De Merlina. Y para los bebés en casa tenemos distintos jueguitos didácticos ahí para que ellos se puedan entretener. Y miren aquí un juguetito musical para que puedan entretenerse un ratito. También tenemos distintos cancioneros. Y bueno, para los baby shower también encontramos ahí. ¡Ey, una intrusa! Bueno, bueno, y eso no es todo. Aquí también encontramos un maquillaje de forma de chocolate para tu amiga la más repartera. Y más maquillaje para las niñitas de casa. Desde los 12 soles varía el precio. Depende de la cantidad, ¿no? Acá tenemos de 6 soles y 7 soles en modo económico. Bueno, para que tu hija aprenda a no discriminar encontramos una Barbie negra. Tiene distintas variedades de vestidos. Estos de acá que son mesas de billar están en 17 y las más grandes están en 30 soles. Colecciones para tus chacalitos. Si no sabes qué regalarle. ¡Amiga! Mira tu moto. Si no conseguiste hogwash, acá está. Y para los niños de casa no se olviden sus carritos. Y bueno, aquí tenemos a tu hijo, el futuro ingeniero. Ingeniero, constructor, lo que sea. Ahí para que construya su casa. Tenemos lo que son juegos de mesas que están entre 15 a 20 soles. Juegos como Twister, Quien Soy. Acá hay otra versión de Twister. Juegos tipo Coffee que salen 30 soles. Los Bowling a 13 soles. Acá hay otros tipos de juegos interactivos en 29.50. Resumir en estos carritos a 23. Cada uno. 100 soles. Primero en estos. 68. ¡Dios! Y bueno, ahí de Navidad se me lo va a regalar. Una escoba. ¡Feliz día, Vicky! Hola, gente de la UTP, programa de marketing. Bienvenidos a la calle Capón. Soy el cuidador de la calle Capón del barrio chino. Soy Frankenstein, el Frankenstein peruano. ¿Y saben qué? Estudien, aplíquense. Y las reglas del marketing ya no son 20, son muchos más. Así que, estudien. Aprovechen su tiempo. Aprovechen su tiempo.